Te presento a Y hoy te presento a la raza cetácea, o a los seres de las estrellas denominados cetáceos. Y es que los cetáceos, cuando tú escuchas esta palabra, podemos encasillarlos en ballenas, delfines, belugas, tortugas y todos los seres provenientes del mar. Y sí, en esencia es eso, pero también hay seres humanos con esa energía cetácea, con todo lo que un ser cetáceo significa. Y te voy a explicar. La raza cetácea es una raza de las estrellas, que muchos lo dicen que vienen de Sirio, pero se encuentran en todos lados. Es como decirte que tal vez los mexicanos solamente estamos en México. Esto es una gran mentira porque nos podemos encontrar alrededor del mundo. Entonces los cetáceos pueden estar a lo largo de toda la galaxia, pero precisamente han venido al planeta Tierra para ayudarnos a elevar su frecuencia. Digamos que la magia que ellos encierran es el amor, la alegría, la unidad, la cooperación y sobre todo la inocencia. Porque todas esas emociones y sentimientos es lo que desprende el solo hecho de contemplar y de ver un delfín o una ballena. Y fíjate lo un poco complicado de haber descendido al planeta Tierra, porque a pesar de ser seres sumamente poderosos energéticamente en sabiduría, en el planeta Tierra son vulnerables porque están siendo pescados, siendo maltratados. Están siendo encerrados en, ahora ya no tanto, pero estaban encerrados en parques acuáticos para dar entretenimiento. Y aunque ellos pactaron esas situaciones al venir a este planeta Tierra, porque ellos son eso, son puro amor y han venido a entregarnos esas enseñanzas. Y algunos de los principios que ellos vienen a enseñarnos a los humanos es a integrarnos como humanidad. A empezar a generar una nueva sociedad en donde tengamos el entendido de que somos una unidad, de que no existe separación. Y no solo con seres humanos, sino con todo, con los que llamamos animales, con los árboles, con todo lo que nos rodea. Ellos vienen a traernos ese sentido de unidad. Y como tú sabes y si sigues este canal, ellos son mis grandes amigos y traen tanta magia, tanta sabiduría y tantos cambios formidables que nos ayudan en nuestra vida. Y lo más fascinante de esto es que, si tú eres un alma, un ser humano que le encanta el reggae, fíjate que este tipo de música proviene de esta energía vibracional de puro amor. Y muchos de sus exponentes, por ejemplo, Bob Marley, Dred Mar, son energías y cetácea, podemos decir sirianos, pero cetáceos sí. Y ya separaremos más adelante estos dos conceptos. Pero si tú lo ves, su misión y el mensaje de su música siempre ha sido el amor, la unión, el apoyo. Pero no se limita a lo pacífico, porque son incluso como las ballenas. Hay ballenas que las definen como asesinas, pero ellos atacan o se muestran así cuando son o se sienten amenazadas. Y es lo mismo con estos representantes de este género musical o de esta alma cetácea. Que ellos pueden ser dulces, amorosos, pero cuando se trata de defender, cuando se trata de exponer sus ideales, entonces mueven masas, entonces a su manera se hacen escuchar y han dejado huella y lo siguen haciendo. Así que la energía de los cetáceos trabaja muy de la mano, pues con la reina de los mares, con la energía y con la madre divina. Ellos trabajan amorosamente justamente por eso, porque los une ese amor incondicional. Y es muy común que cuando ellos trabajan, cuando tú trabajas con los cetáceos, la madre divina se hace presente y labora de la misma manera. Y fíjate que yo te he contado mi conexión especial con estos maravillosos seres. Y justo el fin de semana pude ver en Netflix una película llamada Una aventura extraordinaria, en donde es un hecho verídico, donde tres ballenas quedan varadas. Y se ha congelado tanto el mar que no pueden regresar y salir, sino quedan en un hoyo. Y como en el pueblo en que se queda, se genera toda una revolución, ¿no? Está Greenpeace involucrado, donde ellos empiezan a exponer este problema en los noticieros, y cómo se moviliza todo alrededor para apoyar y ayudar a estas ballenas a llegar nuevamente a su libertad. Pero la magia es toda la sincronía que sucede alrededor. Cómo muchas historias están interconectadas entre inventos, entre inventos, o sea, entre inventos que fueron susurrados al oído por esos seres maravillosos de luz para justo ese momento, donde relaciones fueron unidas en ese punto para despertar el latido de su corazón, en donde los países se unieron para el bienestar de estas criaturas, porque a pesar de su inmensidad, y como te lo platiqué hace un ratito, en este planeta Tierra son tan vulnerables, y ellos nos vienen a enseñar eso, que no importa lo enorme que pueda aparentar su cuerpo físico, siempre necesitan también incluso ellos de nosotros, así como nosotros de los unos, de los otros, y de no sólo como seres humanos, sino como existencia, como ese todo que somos y que formamos parte. Así que yo te invito a que veas esta maravillosa película, porque es una de las formas amorosas en que también nos entregan esos mensajes, para que reflexionemos cuando ya tenemos ese granito de magia y ya estamos conectados con la magia de los mensajes y el lenguaje de la luz, es que todo nos habla y en todo encontramos sabiduría, y todo tiene algo que contarnos, pero solamente si tú abres tu corazón para recibir, y todo esto es lo que encierra y es un poquito de la magia y de las cosas maravillosas que traen estos hermosos seres de las estrellas, porque si has escuchado, sus cantos son medicina vibracional, ellos pueden sanar circuitos neurológicos, reparar o regenerar órganos, sistemas y células de nuestro cuerpo. Y ellos también nos enseñan eso, la magia de la energía o la sanación a través de la música, porque la música es vibración, es energía, y eso también nos sana, nos alegra el alma, porque es universal. Y fíjate la magia más grande, porque a pesar de ser seres de dimensiones elevadas, están materializados en el planeta Tierra. Entonces, imagina su poder, su grandeza y su amor por la humanidad y por el planeta entero, que han descendido al planeta Tierra, ser considerados como animales, y ser vulnerables a nuestras inconsciencias y nuestra falta de amor. Entonces, imagina el amor incondicional que sienten como para estar aquí entre nosotros y ser tratados como lo son. Así que, con esta presentación, yo te pido, desde el fondo de mi corazón, que crees esa conciencia de ser más amoroso con el planeta Tierra, porque afectamos a los animales, a los ciclos de la naturaleza, y nos afectamos a nosotros mismos. Y es tan sencillo como ese acto egoísta de pensar, porque a veces, con que yo es, hay un dicho que a mí no me gusta nada, y que muchos usan y que dice, a que lloren en su casa, a que lloren en la mía. Imagínate qué acto tan inconsciente de amor hacia ti y hacia todos los demás. Porque una de las enseñanzas de Dios y de los seres de luz es que pidas para los otros lo que pedirías para ti mismo, porque es una ley universal aquello que das recibes. Entonces, y vamos aún más lejos. A veces, en las familias, somos poco tolerantes, somos poco, poco incluyentes, poco, poco tolerantes, poco amorosos, somos, y con todo esto, esta manera de ser con los que se supone que amamos, si no podemos ser y unir y ser tolerantes, amorosos, incluyentes, en nuestro núcleo familiar, con nuestros hijos, con nuestros padres, con las personas de nuestro alrededor, imagínate entonces, por qué está el mundo como está. así que entonces, toda esta magia encierran estos maravillosos seres, y es que mi corazón se emociona al hablar de ellos, porque yo conecto plenamente con ellos, porque mi alma vibra al conectar y al hablar, y al sentirlos tan cerca de mí. Así que, espero que este video te haya gustado, sigamos aprendiendo juntos, o recordando juntos, la maravillosa diversidad que hay en el cosmos, en el universo. Espero que tengas un hermoso día, y por favor, nunca dejes de soñar.